Hola Alexis, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy como invitado. ¿Qué tal va todo? Bien, bien. La verdad que estoy contento. Siempre replicando donde vas, en el día a día. Cuéntanos un poco, Alexis, acerca de ti. ¿Cuántas años tienes? ¿Qué has estudiado? ¿Qué te dedicas? Cuéntanos un poco tu experiencia. Dale. Primero, un gusto estar acá en tu canal, en tu podcast. Yo soy, como te comenté, Alexis Moreno. Soy ingeniero industrial de procesión. Ya tengo cinco años de experiencia en la parte de planificación de operaciones, procesos y logísticas en empresas retail. Y actualmente estoy realizando tres rubros, digamos así. Tanto en la compañía que estoy, he comenzado también en el mundo de emprendimiento. ¿Por qué? Porque también he ingresado a una red de multinivel, en la cual pues dio la idea de poder tener este, amar este mundo, en la cual también estoy armando mi consultoría, que está pues justo en una marca consultora, en la cual vengo desarrollando, que también tengo un mentor que viene aportando por esta parte del proceso de consultor, ¿no? Buenazo. ¿Cuántos años me dijiste que tenías? 27. 27. Y cuéntame un poco, ¿cómo te comenzaste a interesar por el lado de finanzas personales? ¿Fue en base a que entraste a esta empresa de marketing multinivel o fue antes? 27. En realidad pues yo ya tenía tiempo siguiendo tus videos hace más de dos años. Y poco a poco pues fui viendo, yo cuando entré más que todo en el tema de la red de multinivel, se prendió esa chispa por la parte de los libros que comencé a hilarar. Y con tus videos que tú subías, entonces me dio pues diciendo, ok, tengo que pues realmente hacer nuevas cosas para tener resultados distintos. Ahí fue donde tuve la decisión, ok, voy a llevar el curso de Christian, veí la oportunidad y pues el tema de todos los beneficios que podía traer realmente a mi vida. Y dije, ok, ya tengo que hacer unos cambios. Y bien claro, estoy buscando algo nuevo, pero no estoy manejando todavía muy bien dinero, ¿no? Entonces ahí es donde ya me nació esa idea de poder comenzar, porque no lo había aplicado antes, pues, ¿no? Claro, y tú llevaste maestro de inversiones, ¿no? Que es el paquete de todos los recursos. Correcto. ¿Y cómo fue ese proceso mental de hacer esa inversión, no? De pasar de ver los videos de YouTube a tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a invertir en mí y vamos a llevar todo esto. O sea, ¿tú tuviste alguna idea? La verdad es que en realidad mucho tiempo antes no nacía de mí poder invertir algo realmente. Simplemente generaba gastos que al final no me aportaban nada de valor a mí. Y ya, pues, viendo las partes de su video, también, pues, participé de algunos eventos, congresos que estaban por ahí, entre otros lados. Pero ya me dio, y como te digo, con el tema de la red, con las capacitaciones que sabemos que una red multidimensional te brinda, entonces sabía que tenía que igual invertir en mí para poder tener mayor resultado. No solamente es un tema de tiempo, no solamente es un tema de conocimiento, sino también, pues, tienes que invertir en algo que te genere valor y que te dé ese tema. Ahí es donde dije, ok, vi la oportunidad, vi el negocio que tú dices, incluso me acuerdo que estaba justo en Cusco, porque estaba en un viaje por allá. Me conecté y dije, ok, tengo que llevar esto porque ya he visto sus varios videos de Cristian, pero necesito llevar algo más en profundidad para realmente tener un resultado más que los que busco, ¿no? Bueno, eso me parece increíble cómo tomaste la decisión. Y ahora que ya pasaron 6, 7 meses, cuéntame un poco, ¿cómo fue la experiencia del curso? O sea, ¿te gustó? ¿Estuvo a la línea de tus expectativas? ¿Superó tus expectativas? ¿Cuéntanos un poco los resultados de que ya comenzaste a invertir? ¿Cuéntanos en general todo eso? Genial. En realidad, sí, las expectativas son muy buenas. Me enfoqué bastante en la parte, primero, de finanzas personales, que es lo básico para poder comenzar a querer invertir en algo más. Luego de ello, comencé a llevar la parte de bolsas, ya estaba manejando mis finanzas, ya no hacía gastos innecesarios, reducía un montón de gastos, y también generaba un ingreso adicional, tanto por la red, y luego dije, ok, este ingreso, este ingreso, tengo que comenzar a invertirlo. Entonces, llevé el curso de bolsas, me encantó bastante los temas, los pasos para poder llegar, el tema fundamental, un poco el análisis técnico también, que fue linda, que fue estupendo, y ahí es donde comencé realmente a decir, ok, ya tengo que iniciar, me puse una fecha, una meta, tal fecha comenzaba mi primer monto, que fue una cantidad, pero dije, ok, con esto vamos a iniciar, y poco a poco ahí, en el tema, pues, en la parte de bolsas, ¿no? Y ya después también incluso he podido hacer una inversión también en el tema de divisas, que es otro lado, pero también ya en realidad, con el curso, con los cursos que llevé tuyos, con la idea, pues, y toda la información que tú brindas, ya me nació ese tema de que, dinero sobrante, invértelo en algo que te genere más dinero, y normalmente, pues, tenerlo en algo que no te va a generar mayor ingreso, pues, ¿no? Me parece genial, y ¿qué tal te pareció el tema del soporte? O sea, de tener un grupo, participar de un grupo, poder compartir esa clase de ideas o de conceptos, eso fue algo que también te sumó, o las plantillas, por ejemplo, los recursos que utilizaste, cuéntanos, ¿qué te sirvió en ese proceso de aprendizaje para poder lograr los resultados que tienes ahora? Correcto. Sí, pues, la parte del grupo, tanto de WhatsApp, las plantillas fueron muy buenas, en el grupo siempre mandaban información del día a día, porque sabíamos que había impactos bastante por el tema de la situación que pasaba después del país, movimientos de la bolsa, movimientos del tema incluso del Bitcoin, entonces, eso te daba la visión de qué oportunidad, o que realmente, en qué cosa no era el momento para poder invertir, ¿no? Entonces, era bastante aporte, las plantillas también me ayudaron bastante para poder hacer los análisis fundamentales, y ya tomar una decisión, pues, también, en qué entrar para poder, en qué acción, en qué empresa poder invertir, pues, ¿no? Me parece fenomenal, y me parece increíble el progreso que has tenido. ¿Qué se viene para ti en el futuro? ¿Qué es lo que estás viendo ahora que conoces esta información? Mira, bueno, en realidad, actualmente, tengo como visión ya, en el dos mil veintiséis, pues, tener una marca reconocida como constructor estratégico para empresas gastronómicas a nivel nacional, que lo que busco es optimizar, pues, sus procesos estratégicos y de operaciones, pero yo sé que para ello, pues, tengo que enfocarme primero a un mercado local, que es algo que estoy entrando en pilotos, y, pues, también, en realidad, pues, en la parte de la red que estoy, en el red multinivel que estoy, poder impactar también, pues, a más de doscientas personas con el tema de educación financiera, para que puedan liderarse, y, pues, también liderar a otros que logren tener ingresos adicionales que muchos sueños, ¿no? Entonces, si bien, claro, a veces hay personas que dicen que la frase de que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, y yo estoy actualmente, digamos, para mi visión estoy en tres cosas, no es un empleo, un emprendimiento, y una gestión, pues, la parte de la red de multinivel, pero hay algo que me impactó también, pues, de los libros, y que muchas veces en tus prestaciones lo haces, es que dicen un principio de riqueza, ¿no? Dicen, la razón número uno por la que la mayoría de la gente no tiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. Entonces, yo actualmente ya sé lo que quiero, conozco los recursos que tengo, tanto en sus cursos, tanto en otras informaciones que he adquirido, y también, pues, tengo un equipo que también viene trabajando en las cosas que no sé, y cosas que me apalancó bastante para poder llegar a tener estos resultados, pues, en la visión que realmente me he planteado, ¿no? Buenísimo, me parece, me parece genial lo que estás diciendo, de las cosas que se vienen, cómo es que vas a impactar en muchas personas seguramente, y me gustaría que también le comentes a las personas, ¿no? Que están evaluando si invertir o no en ellos, si es que llevar un curso, ¿no? En este sentido, este curso de Más de Inversiones, ¿qué podrías decirles? En realidad, yo creo que, pues, y siempre me impacto de tus frases que dicen, ¿no? Muchas veces decimos que el mejor momento, pues, para invertir fue ahí, y el otro mejor momento es hoy, ¿no? Tanto, pues, en las personas que todavía no toman la decisión, o realmente no saben si es una oportunidad o no llegar, el poder invertir en ti, en tus cursos, realmente te va a cambiar la mentalidad. Y sabemos que para poder tener resultados distintos, pues, primero tenemos que cambiar la mentalidad de uno mismo para poder buscar oportunidades, ¿no? Buscar realmente cosas que te pueden abrir la mente, oportunidades que aparecen, no solamente en lo que te enfoques, porque muchas veces dijimos, ok, estamos conformes, nuestra zona de confort realmente, sea en un empleo, sea en un trabajo, un emprendimiento que tenemos, pero a veces el no poder darnos una oportunidad de invertir en nosotros, en algún curso, que nos pueda favorecer, hace que nos hicieran las oportunidades. Entonces, en realidad, si hay personas que realmente, pues, todavía no se toman una decisión en llevar un curso tuyo, les recomiendo realmente que, pues, tomen esta decisión y comiencen a iniciar a invertir en uno mismo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nada, Alexis, realmente me alegra poderte escuchar, me alegra poder ver que estás progresando, que hay ahí un cambio de mentalidad, las cosas que te estás planteando, seguramente las vas a cumplir y aquí estamos para ayudarte en lo que necesites. Sí, no, de todas maneras, igual yo, Alexis, realmente, pues, también era bastante, realmente, Chris, él conoció el tema de un tema de mentor, aunque no nos, en la comunicación que tenemos, también, pues, he podido aprender bastante, en tus cursos, en tus videos, que son muy buenos, la verdad, entre otras personas, también, he enfocado también, pues, en libros, audiolibros, que muchas veces no tenía este hábito anteriormente. Entonces, yo siempre, igual, recomiendo a colegas, amistades, familiares, que, pues, también es hábito, ¿no? Busquen la manera de poder adquirir una información, si es que dice uno, no, que no, no me tengo el tema hábito de leer, sabemos que ahora que se ha ido de libros, que no, no, eso, pues, nos ponemos más temas, excusas, en realmente buscar una forma de poder lograr entender la información correcta, la información valiosa que nos pueda aportar como personas, ¿no? Porque, al final, esto es lo que va a demostrar, si entiendo, algo que también, como digo, me impacta bastante en tus clases, el dinero, al final, lo único que va a impactar es la visión que uno tiene, o sea, cómo es como persona. Si es un persona millonario, al final va, simplemente, demostrar lo que es como persona y cómo está educado y cómo realmente conlleva, siendo ahorita, no, teniendo ahorita el dinero, ¿no? Entonces, es algo que sí, yo realmente, pues, sean tus cursos, audiolibros, o libros que realmente puedan, incluso que tú lo recomiendas en tus videos, que realmente lo tomen de valor y lo puedan aplicar, ¿no? Totalmente, Alexis. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir esto con las personas que te van a escuchar o ver. Y, nada, nos vemos ahora en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Un gusto, pues, haber estado contigo. Cuídate. Gracias. 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 Gracias.